Cuando sientes pasión por una marca como Ferrari, puede que hablar de sus coches no se convierta en algo objetivo, pero no me podrás negar la belleza del F8 Spyder, que se convierte en un digno sustituto del 488 Spyder y a continuación te voy a dar los motivos de por qué. Mantiene elementos como el S-DUCT, pero otros se adaptan al nuevo techo rígido retráctil que tarda sólo 14 segundos en desplegarse o recogerse y permitirá hacerlo también en movimiento, hasta velocidades de 45 km por hora. Hay nuevos faros LED más pequeños y el spoiler trasero ha sido 100% rediseñado, lo que refuerza la aerodinámica de este superdeportivo que, además, hereda los conocimientos adquiridos por la marca en campeonatos como el GT y el Challenge. Bajo su carrocería se esconde uno de los motores más apreciados de los últimos tiempos, es el V8 ganador del premio al motor del año desde el año 2016. Este ofrece 720 caballos de potencia, 50 caballos más que el 488 Spyder a 8.000 revoluciones por minuto y se queda con un ratio de 185 caballos por litro. Es además 50 kilos más ligero que su predecesor, gracias a que hereda algunas soluciones del 488 Pista y los escapes Inconel del Ferrari 488 Challenge. Dicen desde la compañía que han conseguido además eliminar el retraso del turbo y que incorpora sistemas como el Ferrari Dynamic Enanser Plus, que en la posición race del manetino aumenta la confianza en conducción al límite. También el rendimiento adaptativo de salida, que monitoriza las condiciones de agarre y optimiza el par para maximizar la aceleración, o el Wall Effect, entre otras tecnologías destinadas a prometer siempre el máximo dinamismo en cualquier condición. Más potente y más ligero que su predecesor, con un aspecto intimidante y todo un homenaje al 308 GTS. En otras palabras, una nueva obra de ingeniería italiana. Gracias. Gracias.